¡Alega! ¡Alega! ¡Ay! ¡Ay! Me levanté, no voy a poder. Voy con la cámara, a ver si se me va la cámara al agua. De trompa, porque si no... Ahí está. Espere, espere, espere. Ahora. Cuando se plancha, ahí, dale. Mándale, mandale como... Ahí está. Me voy por el agujero, guarda. Guarda, guarda. Hay que decir que yo me paso por acá, porque me paso por ahí. Espectacular. Hay que buscarlo. La que quiere pecar sola, ¿qué? Hermosa la boga. Muy vieja. Linda boga. Espectacular.